En la Evo Fest no hacemos sorteos, siempre fue de conciencia de los competidores y la organización que nosotros elegimos en las batallas, ¿sí? Vamos a decir, por primera vez, las batallas, aquí les veo contra quien, saquen 5 minutos de escenario, chicos Si vos hagas un punto de acorde, no vas a dar prueba de acorde, 5 minutos de estar compitiendo en escenario ¿Hace falta que los escuchemos? Si, hace falta que los escuchemos ¡Vos decilo, vos decilo! Actúen, 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 los competidores grandes que son, por favor, gracias Le vamos a decir una batalla, chicos, ustedes que aman tanto a los gallos, y este año van a estar ahí, 40 minutos antes de competir van a hacer contra quien compiten, ¿sí? Y no van a ponerse a aplaudir, así que por favor, por respeto, le vamos a decir contra quien compiten, ¿sí? La primera batalla que va a salir del escenario, es Cacha contra Sony La segunda batalla que va a salir del escenario, es Echo contra Batman Caca contra Sony Freescolate 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 Duki Freescolate Freescolate Nick Kira contra Réplica y Katra versus Eso fue todo, odienme, insultenme ¿Qué pasa guachos? Y carguense la bronca del escenario, los quiero mucho